El grupo femenino Ailit ha estado en el centro de la actual disputa entre Ador y Hype, ya que han sido acusadas de copiar a New Jeans. Ahora, recientemente los internautas coreanos han dirigido su atención a cómo se sienten las jóvenes miembros, esto al estar envueltas en todo este lío. También se preguntan cómo se sentirán cuando las llaman la copia de New Jeans. Esta discusión comenzó cuando un internauta escribió en una popular comunidad en línea y se preguntó si los miembros de Ailit estaban plenamente conscientes de la situación. El internauta dijo, ¿qué quieres decir? Con que los miembros de Ailit no saben nada. Esto en términos de pregunta, también citó la última entrevista de un miembro de Ailit, ya que durante una entrevista en el programa Cool 2, Las miembros hablaron sobre su reciente éxito con Magnetic y Yuna en específico dijo, Quiero expresar mi gratitud a todo el personal de la compañía, a todos los miembros de nuestro equipo Embelid Lab. Todos sabemos cuánto esfuerzo se puso en nuestro álbum debut, estamos realmente orgullosas. Incluso si no expresamos nuestra gratitud a menudo, creo que todos conocen nuestro corazón. El autor del post afirmó que Ailit había dicho estas palabras después de que Min Hee Jin realizara su declaración el 24 de abril y acusara a las miembros de Ailit de ser unas imitadoras de New Jeans. Ante esto, algunos internautas en la sección de comentarios realizaron comentarios como, Creo que la empresa es la que debe de asumir la culpa y no las chicas. Aunque ya saben que las llaman la copia de New Jeans, ¿qué pueden hacer? No es como que ellas tengan el derecho de reclamarle a su empresa, por lo que solo deben de expresar gratitud. Deberían de decir, lo sentimos mucho porque nuestra empresa copió a nuestros mayores, entre algunas opiniones más.